Lo que es la parte de la masa, ¿verdad? Aquí tenemos ya casi la masa, la hemos estado amasando un poquito antes, después de haber mezclado los ingredientes, y aquí tenemos ya lo que es la masa, ¿verdad? Ya vamos a empezar a hacer las bolitas, ¿verdad? Y luego, pues, posteriormente las vamos a colocar en una bandeja o en un molde, ¿verdad? En este caso puede ser en este molde, porque voy a hacer poquito pan, ¿verdad? Entonces, vamos a prepararlo, se le va a agregar un poquito de harina a lo que es la parte del moldecito, para que no se vea, para que se vea de que no se vaya a pegar, ¿verdad? Porque siempre es necesario que tenga harina la lata, ¿verdad? La lata o el molde que usted va a utilizar, ¿verdad? Así es que, de igual manera, pues, seguir dándole la amasadita a la masa, para que después ya cuando le quede bien, ¿verdad? Aquí se estira, se trata de estirar la masa para que le quede bien. Así es que, en el siguiente video, vamos a ver cómo se colocan las bolitas. Así es que, vamos a continuar con el siguiente video, posteriormente, después de esta, de la amasadita de la masa.